Para eso es necesario e imprescindible que se pueda contar con un terreno, con las dimensiones necesarias, con un terreno que cumpla las condiciones adecuadas, cercanía, con los puntos neurálgicos hemos conversado ya, hemos adelantado el tema, el terreno ya se lo ha cuantificado, tiene más o menos 16.000 m2 alrededor de eso en todo caso es casi cerca de 1.6, 1.7 hectáreas, aparte de eso hay una construcción, una casa en un buen estado yo no lo conozco en detalle, pero por referencias del ingeniero Peña y por referencias también de los técnicos nuestros que ya han recorrido lugares, están en buenas condiciones y también sirven como parte del proyecto a toda la vida por tener un estadio y hoy parece que se va a hacer realidad cómo no pues agradecerles eso, lo digo a todos los que nos están apoyando muy agradecido el ingeniero José Cueva, el ingeniero Peña por este apoyo que nos dan gracias no se han empezado aquí, yo creo que es parte de la vida de cualquier persona y que bueno que eso, no solamente nos vamos a quedar en el terreno, de manera inmediata vamos a, con la maquinaria nuestra, con el consejo provincial hacer los terrapleres necesarios para que pueda, ya se hace una cancha hasta tanto podamos hacer el proyecto, presentarlo al gobierno yo me comprometo a de manera inmediata hacer ese proyecto, presentarlo y ojalá en esta administración podamos conseguir, eso va a ser otra lucha más pero las puertas del gobierno nacional están abiertas, así que y unidos avanzados, también alegra de que el proyecto tenga a su alrededor gente positiva que le esté ayudando, eso me complace de sola manera y cuenten con nosotros tenemos toda la voluntad de servir